Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y bienvenidos a todos al canal. Últimamente se han incorporado muchísima gente, muchas gracias por el apoyo, por los likes y por apoyar este canal. Muchísimas, muchísimas gracias. Hoy quiero enseñarles un tutorial, un tutorial muy importante que hay que tener en cuenta y habla de la escultura digital. La escultura digital es realizar un trabajo con otra técnica, como si fuera una masilla y poder trabajarla. Yo les voy a recomendar que aprendan a hacer escultura digital porque si quieres trabajar con Blender de manera profesional es muy importante saber un poco de todo. Y me ha servido muchísimo saber hacer escultura digital. He terminado un trabajo con un cliente que es un inventor y he hecho el invento en 3D con Blender, totalmente, absolutamente con Blender. Es demostrable que Blender vale para trabajar de forma profesional, funciona perfectamente. Yo no se los puedo mostrar todavía porque el invento está patentado pero no lo puedo sacar todavía. Ya en cuanto el cliente me dé la aceptación, que ya estuve hablando con él para mostrarle a todos ustedes este invento y hablar sobre el tema, sobre un trabajo real. Y ver los posibles problemas que tuve, cómo lo solucioné y afrontar un trabajo real. Quería hacerlo hace mucho tiempo y quería mostrar que se puede hacer y que con Blender se puede trabajar de manera profesional y que puedes dedicarte a trabajar con el 3D porque hay trabajo. Lo que pasa es que sí es verdad que hay pocos artistas que modelen o trabajen con el Blender. Ahora estoy con otro proyecto, que este proyecto sí me va a llegar muchísimo más tiempo, que no puedo hablar de este proyecto en absoluto, no puedo decir nada. Haciendo este proyecto último, sí es verdad que estoy usando también la escultura digital. Y por eso quería hablar hoy de la escultura digital porque creo que hay algunos problemas en los que te vas a encontrar y que si los explico desde aquí vas a poder avanzar. Para que ustedes no se estanquen y puedan avanzar les voy a decir un truco. Si yo tengo este cubo, este cubo lo quiero hacer más grande. Yo por ejemplo desde aquí, desde lo que es la parte de modo objeto, le digo una S y una X por ejemplo. Vamos a hacer una Y, en el eje Y, un escalado y lo dejo así. Si yo ahora me voy a la escultura digital me va a dar un error. Vean como el pincel de la escultura digital se me queda así y esto no debería de quedarse así. El siguiente paso para hacer escultura digital tenemos dos opciones, o vamos por Tintopo o vamos por Remez. Este trabajo que les voy a mostrar ahora lo he hecho absolutamente con Remez y con el ratón. Aunque tengo la tableta, lo usé con el ratón para probar a ver qué tal funcionaba y si se podía hacer una escultura rápida o más o menos medianamente bien con el ratón. Y lo hice con el ratón y funcionó perfectamente. O sea que no es necesario del todo tener una tableta, pero la tableta te da precisión. La tableta que yo uso se las pondré en la descripción, que es una tableta barata, vale 90 y pico euros, creo que sale. Y va muy bien. Para trabajar de manera profesional también funciona, no me ha fallado. Sé que en el mercado hay muchísimas más, pero bueno, yo utilizo esta de momento y me va bien. En cuanto ya necesite otra con mayor calidad, pues ya les comentaré. Vamos a Remez, vamos a hacer el trabajo con Remez por ejemplo. Seleccionemos el Fixed Pole por ejemplo. El Smooth lo dejamos en... Esto es para ser suavizado, vamos a dejarlo quitado por ejemplo. Y vamos a darle a Volumen. Le doy a Remez y ya tengo la malla realizada para empezar a trabajarla. Si yo empiezo a trabajar, vean cómo me hace esta opción. Esto es horrible, esto no debería ser así. ¿Cómo podemos lidiar con este problema? Vamos a crear un cubo y vamos a hacerlo desde aquí. Edit Mode, vale. S y una I. Vale. Y ahora me voy a la escultura digital. Se me queda redondeado esto. Un tazo. Porque si yo ahora le doy Remez, vean que es más redondo. Y con esto puedo trabajar muchísimo. ¿Vale? Fíjense que ya puedo hacer hasta... Me pongo a trabajar un poquito esto. Puedo hacer el trabajo, ¿no? El Remez hace una remalla. Por ejemplo, si yo doy Tabulador, vean cómo está esa forma un poco desordenada, ¿no? Si yo ahora voy a Remez, vean que él me lo vuelve y me lo ordena. ¿Vale? Lo coge, va a hacer los loops donde tiene que ir y me ordena un poco la malla, ¿no? Esto es brutal porque así te reordena la malla. Porque muchas veces a lo mejor vas a estirar. Vamos a hacerlo con este más exagerado. Vean cómo aquí me hizo un... Una especie de triángulo extraño, ¿no? Bueno, si yo le digo ahora Remez, me lo va a ordenar y me lo deja un poquito más ordenado, ¿no? Me pone más geometría, me comparte la geometría. Por lo tanto, creo que el Remez para trabajar es bastante bueno. ¿Qué ocurre? Que una vez que vayas al Tintospo ya no podréis ir al Remez. Otra cosa que tiene el Remez que es importantísima y es si no tienes mucha idea, en principio de escultura digital, suponte que tú quieras hacer, por ejemplo, ponerle los brazos. Voy al 7, me voy a Layat, por ejemplo. Shift-A y cojo. Pongo un cilindro. Voy a rotarlo, 90 grados. Y ahora para unirlo, me voy, tengo que unirlo con Joint, me voy fuera a Edit Mode, selecciono la pieza, selecciono la otra, Control-J y ya lo tengo unido. Me voy a escultura digital y vean que esto tiene otro color. Eso significa que si yo le doy a esta parte de aquí, no me lo va a trabajar. Entonces, para que me lo trabaje, lo que voy a hacer es, le doy aquí a Remez otra vez y fíjense como ya él me lo cambia de color y me lo profundiza. Fácilmente, de los pinceles que más se utilizan, fíjense como si yo hago así, vean la forma que tiene ese pincel. Y con Shift hago un suavizado, ¿vale? Control, hago lo contrario. Vuelvo a Shift y lo vuelvo a hacer otra vez. Si quiero suavizar esto, con Shift y botón izquierdo del ratón, en este caso tengo un ratón, no tengo la tableta. Vean como lo está suavizando. Esa es la técnica que también puedes usar. No tienes por qué modelarlo todo desde aquí, de la escultura digital. De hecho, si se te da bien el hard surface y las caras, cuanto mejor, no detalles porque los detalles se los puede dar aquí, pero cuanto mejor formas hagas para que estés más cerca del acabado final, pues mejor para ti, ¿no? Estos son los pasos rápidos que quiero comentar porque hay un montón de tutoriales que te van a enseñar de cómo utilizar cada pincel. Yo no voy a enseñar todos los pinceles. Solo voy a enseñar los pinceles que utilicé para hacer el trabajo que les he comentado y así aprender un poco. Ir añadiendo objetos. Por ejemplo, me voy a la llave otra vez y yo digo, ah, si A, me voy a... A lo mejor se te da a ti mejor combinar formas. Si combinas formas y se te da bien, también puedes... Es una técnica de modelar. O sea, no tiene por qué ser todo en hand surface o todo en las técnicas que te comento yo aquí. Tú puedes crear tu propia técnica. El control J, la escultura digital y lógicamente repés. ¿Vale? Y empiezas con la mayúscula a solizar las esquinas. Bien, esto funciona como todos los pinceles de todos los programas. Si has usado algún programa de fotografía y demás, funciona igual. Lo que sí, aquí puedes saber el radio para hacerlo más grande o más pequeño que afectaría a todo. El stretch, que es la fuerza. Aquí muy despacito. Y aquí mucho más intenso. Esto sirve para la sensibilidad de nuestra tableta. Esto es para ser el negativo, pero que con el atajo lo tienes perfectamente. ¿Vale? Los pinceles los puedes ir probando tú poquito a poco. Yo te voy a decir los que utilizo yo y para qué lo utilizo. Bien, pues este busto que lo he hecho rápidamente con el ratón. Era para probar el Blender 290 antes de hacer el vídeo. Y fíjense, el pelo lo hice. Hay que mejorar el pelo. Está un poco lo loco y la cara un poquito. Hay que mejorarla quizás un poco, ¿no? Pero bueno, más o menos para la explicación del pego. Si se dan cuenta, aquí en Remez yo le puse 0,39. ¿Vale? Esto quiere decir que cuanto más pequeño, más definición va a tener. Si supieran cómo creé este objeto, en realidad, es curioso. Lo creé. Ni siquiera iba a ser un busto. Iba a ser otra cosa. Lo creé con dos esferas y con un cuadrado. En principio. Así, cenas de orejas. Así, especie de Mickey Mouse. Y empecé a trabajarlo. Y después, no me gustó. Empecé a decir ciertas cosas. Y acabé aquí. La verdad que no entiendo cómo acabé aquí. Pero acabé aquí. No es recomendable hacer un busto a través de las formas básicas que hice yo. Si no, lo más que lo hagas con una esfera, ¿no? El Remez que te trae es 0,1. ¿Vale? Y empecé a bajar, a bajar hasta 0,039. Tengan cuidado. Porque si le bajas mucho, te puede fallar el ordenador y se te puede colgar. Entonces ya es irrecuperable este archivo porque tu equipo no está capacitado. Practican hasta dónde llega tu equipo, ¿vale? Para no saturarlo. Y la nariz simplemente la hice con este. Con esta opción. Voy a trabajarlo para que lo veáis con otro modelo aquí al lado. Para ir probando y así. Esta nariz la hice con este pincel. Que es muy bueno. Y este pincel lo que te hace es un círculo. Si tú seleccionas sobre el mismo lado, te va a tardar muchísimo en hacerlo. Si subes el stretch, vamos a hacerlo aquí. Presionando mucho y ya más o menos te va haciendo la forma. Vean como el mismo te va haciendo el círculo sin moverlo, ¿no? Y te lo hace desde ese ángulo. No te lo hace perfecto. Pero si vas frotando, ¿vale? Vas generando esa especie de forma, ¿no? Bien, los pómulos lo mismo. Casi más o menos parecido a este sistema. Aunque hay que solizarlos un poco. Pero bueno, los pómulos lo hice también con esta opción. Con esta herramienta. Esta parte de aquí, esta ranadura. Que ven aquí. La hice con este pincel. Que este pincel hace rayas, por ejemplo. ¿Ven? Lo que hace este pincel. Y es muy bueno. Yo lo uso bastante. Incluso lo puedes bajar. Y trabajar un poquito mejor. Claro, me está haciendo una definición del sistema este bastante bien. Buena. Es porque el remez lo tengo a 0,39. 0,039. Pero si a ti en uno es más tosco. Tranquilo. Vete despacito. Vete haciendo primero el blocking. Vete haciendo las formas principales. Y cuando estés contento de las formas principales. Empiezas ya con el detalle. Porque después no puedes ir para atrás. Después utilicé. Este pincel es muy bueno. Para cambiar la forma. Es decir, yo. Vamos a hacerlo con aquí. Y vean cómo puedo. Vean cómo cambio la forma. Es buenísimo este pincel. Me encanta porque. Puedes rectificar una vez hecho lo que hayas hecho. Por ejemplo. Vean que yo. Trabajo así. Y estoy trabajando esta forma. Si es verdad que de vez en cuando. Cuando utilizas este pincel. Si los tiras mucho. En este caso hay bastante definición. Y va bien. Pero cuando estás empezando. Con poca geometría. Debes de hacer un remesh. Así se te vuelve a recolocar toda la geometría. Como está. Si es verdad que vas a perder un poquito de definición. Pero. Te va a ayudar a que el modelo no se te estropee. Después tenemos este pincel. Que es el que hice el pelo. Este pincel también viene bienísimo. Porque. Vamos a hacerlo más pequeño. Porque si no. No sale. Si yo estiro. Fíjense. Como puedo hacerlo así. Vean lo que les hablaba. Que se quedan. La geometría se queda mal aquí. Entonces le doy un remesh. Y debería de funcionar. Y después se te queda así todo espeluzado. Con ZIF. Le das un poquito. Hacia arriba así un poquito. Sin pasarte. Y haces esa forma. Esta forma es muy fina. Y haces el pelo. También este pincel. Viene bien. Porque si este pincel. Tú lo giras. Haces estos rulos. ¿Vale? Es decir. Podrías hacer. Este tipo de rulos. ¿No? Que tienes aquí. Que le hice un poco de esta parte de aquí. Para hacerlo. ¿No? Esta forma que está aquí. Esta forma que sale de aquí. El cachete. De la parte de atrás. ¿Vale? Esto de aquí. Lo hice con este. Lo hice pequeño. Y empecé a tirar desde aquí. Hacia los laterales. Para poder hacer esa forma. Si es verdad que. Usé la simetría. Les recomiendo. Que si estás empezando. La simetría. No la uses. Al principio. Es decir. Que empiezas a trabajar una forma. Después la otra. Es decir. La simetría. Si tú la quitas aquí. Donde pones simetría. Esto lo podemos encontrar aquí. En las herramientas. De los pinceles. Te vas a la parte de abajo. Y donde pones simetría. La quitas. La simetría va a hacer que te acomode. ¿Vale? Pero si empiezas a trabajar sin simetría. Empezarás a hacer las formas tú mismo. Empezarás por aquí. Y después volvás por aquí. Y así ¿no? Este lo hice con simetría. ¿Vale? Porque es igual. Entonces lo hice con simetría. Pero. Practica. Practica. Para que. Cuando necesites. No usar la simetría. Que en situaciones. No la vas a tener que usar. Pues. Tengas esa práctica ¿no? Esta parte de aquí. La hice con el pincel. Con este pincel. ¿Vale? Dándole poquito. Porque a este pincel. Si le das mucha saturación. Fíjense. Yo lo suelo utilizar. El pecho de los personajes. Y demás. Vean que. Tiene esa parte. Pero si lo haces poquito. Te da esta sensación. Y después. Con el shift. Suavizas un poco. Va suavizando. Y vean como va dando el detalle ¿no? Vuelves otra vez si quieres. A darle un poquito. En este caso está muy potente. Vamos a darle menos. Y vuelves a. Estilizar esa forma ¿no? Este pincel. Lo que te va a hacer. Es que te define el borde. Vean aquí. Este borde que tengo yo aquí. Yo empiezo a trabajarlo. Y vean como lo define. Las partes estas del ojo. Que en este ojo. Tengo que volver a rectificárselo. Esta parte de aquí. La hice con este pincel. ¿Vale? Si tú le das un poquito aquí. Vean como me va definiendo la parte del ojo. ¿Vale? Y la parte de arriba también la hice. Que hay que mejorarla. Hay que darle un poquito de suavizado. También aquí. Para mejorar esto. Y la parte del ojo. Esta que está aquí. Lo hice con este. ¿Vale? Vamos a darle menos intensidad. Y vamos. Vean como voy. Trabajando esta parte. Y lo doy definición. Fíjense ahora cuando. Un poquito aquí también. Fíjense. Como ya se va quedando. Un poquito más definido. Esta parte de aquí arriba. ¿No? Entonces. Con esto. Con esto lo hice. Esta parte de aquí arriba. Las partes. Esta parte también la hice. Con este pincel. Con más potencia. La boca la hice. El centro de la boca. Que hay que seguir trabajando. Lo hice. Esta parte de aquí. Se trabaja con. Con ese pincel. ¿Vale? ¿Vale? Y seguir trabajándolo. Hasta conseguir. El. 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 El efecto deseado. Esta parte de aquí abajo. El cuello. Que todavía no está terminado. Lo hice con este. Con este pincel. Y. Con un poco stretch. Para poder trabajar. Más cerca. ¿No? Ya digo. Lo hice con. El ratón. Para que vean. Que no es tan difícil. Lo hice con el ratón. Es solo ponerse. Hay muchísimos pinceles. Que hay aquí abajo. Que si quieren. Que profundice. Pero. Sé que en las redes sociales. Sé que en YouTube. Hay un montón de tutoriales. Que te hablan de todos los pinceles. Pero si quieren. Que hable de todos los pinceles. Me lo comentan. Y. Lo hablaré. A lo mejor. Yo utilizo. Esta. Este pincel. Para hacer esta forma. Este de aquí. Que les había comentado. Y. A lo mejor. Otro artista. Utiliza. Pues. Otro tipo de pincel. A lo mejor utiliza este. ¿Vale? Entonces. Cada uno crea su forma. Su forma de trabajar. Algunos giran más rápido. Otros más lento. Pero. Todo el mundo tiene su forma de trabajar. Aquí. No se puede decir. Que la mejor manera. De hacer. Una cabeza. Es con este. Este pincel. ¿No? Cada uno usa. Esos pinceles. Te pueden recomendar. Que pincel. Has usado. Para. Hacer. Tu gusto. O tu. Personaje. Pero. Tú puedes hacer. Tus propios. Tus propios. Configuraciones. Aparte que. En la parte de la izquierda. De la derecha. Puedes generar. Tus propias configuraciones. Del pincel. ¿No? Aquí puedes trabajar. Hasta texturas. ¿No? Texturas. Que las puedes meter aquí. Para después. Que sean pinceles. También puedes hacer. Mira todas las configuraciones. Que tiene este pincel. Incluso tienes. El follow. Que te va a hacer. Que puedas trabajar. La tiendita es parte. De los pinceles. ¿No? Que al final. Tú casi prácticamente. Puedes crear un pincel. A tu medida. Y a tu forma de trabajar. Que sepas que. Para hacer un busto. Sencillo. Con pocos pinceles. Puedes llegar a hacer. Maravillas. Y después. Pues si te gusta. Este arte. Y quieres profundizar. Tienes las cantidad. De regulaciones. Medidas más precisas. Para poder hacer. Detalles más precisos. ¿Vale? Una vez que terminas. Hacer tu. Personaje. O tu forma. Te vas al layout. Y si te das cuenta. Si yo voy a tabulador. La cantidad de polígonos. Que tienes esto. Es brutal. Esto no valdría. Para hacer una animación. Ni siquiera para. Para un cliente. Mucho menos. Ni para nada más. Entonces. Lo que se hace. Es hacer el retopo. El retopo es. Simplemente. Con. O se va. Se va haciendo. La geometría. Encima de esta. ¿Vale? Siempre. Todos los artistas. Que hacen. La geometría. Después de hacer. La escultura digital. Sea en el Zeta Bruce. O cualquier otro software. Después tiene que hacer un retopo. Si quiere. Animar al personaje. Entonces. ¿Cómo se hace el retopo? Aquí arriba. Tengo un tutorial. De cómo se hace retopología. Con. En Blender directamente. Sin addons. Ni nada. Y va muy bien. Para que empieces a aprender. Y hacer tu retopología. ¿Vale? Te recomiendo que. Trabajes la retopología. Te recomiendo que trabajes. La escultura digital. Porque te va a ayudar. Muchísimo. En el futuro. Cuando. Te hagas un profesional. Y. Y te hagas que tirar. De. De lo que es. La escultura digital. Si necesitas. Que profundice más. En la escultura digital. Házmelo saber. En los comentarios. Pongan. En los comentarios. Que tal les ha parecido. Y si. Quieren. Que sigamos hablando. De estos temas. Es importante. Que lo pongan. Para. Ir actualizando. Un poco los tutoriales. Espero que este tutorial. Les haya servido. Un poco para la iniciación. Y que. Tengan un buen fin de semana. Y estén sanos. Para poder. Seguir. Estando aquí. Y nos vemos. La próxima semana.